¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Anne, y antes de que me juzguen en los comentarios muy fuerte en que soy una loca más que Amira, la obsesionada con monitos chinos o personajes ficticios, por favor te invito a que me dejes de fondo. El formato de mis vídeos está pensado para que me pongas de fondo, un podcast, no sé si ubicas lo que es un podcast, y te pones a hacer algo. Entre esos algo puede ser juzgarme a lo largo que voy contando lo que tengo ganas de expresar esta semana, así que eso. Y para primero dar un poco de contexto, yo no quería hacer este vídeo, me negaba bastante fuerte y lo más probable es que cuando esté editando esto me voy a arrepentir, pero como ya estamos en etapa de empezar esto y empezar a editarlo, digo, bueno mira, ya he llegado muy lejos, simplemente voy a subirlo y que pase lo que tengo que pasar en el mundo del internet. Probablemente me juzguen, probablemente también me digan, ah mira, yo también me pasa algo así, pero es inevitable que me vayan a juzgar y tengo que vivir con ellos. ¿Pueden ubicar un poco más a estas otras artistas que tienen muchos más números en sus cuentas? Simplemente por una probabilidad. Por ejemplo está Shapura Meri, está Ñamo, está Pratt Art, creo que también está Kuxila y podemos incluso incluir a Saiko Kalaka. Además de que todas ellas son artistas latinas, algo que he visto y que digo, ah, qué bien, no soy la única, es que mínimo, aunque sea un personaje ficticio, que le muestran un interés, le muestran un crash, vamos a decir, a ver, cuando yo digo crash, según lo que me acaba de definir Google, es una persona especial, una persona que te ha llamado el interés, una persona con la que te interesaría saber más de eso. Y es un poco raro, porque obviamente no es un personaje ficticio, no es una persona real, no es una persona material en este plano, y es un poco triste, no vamos a mentir, porque a quién no le ha pasado ver en la ficción, en una serie, en una película, en un libro, decir, si hubiese alguien así como este personaje en la vida real, yo lo sigo a todas partes, porque es que no puede ser tan buen personaje. Yo creo que nos ha pasado, aunque sea mínimo una vez, y si no, ya llegará una buena serie, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Porque sí, sí, muy lindo el hablar de, ay, el general, que a veces pasa esto, y no soy solo yo la única, pero acá están por el chisme, acá están para chismorrear de lo que yo pienso, de lo que a mí me pasa, y luego me pueden juzgar y usar esos datos en mi contra, y me voy a arrepentir mucho de este video, pero empecemos. Crash es 2D, personajes ficticios... ¿Por qué 2D? Ya, ya me confesé, qué culia, podría haber dicho, ah, personajes ficticios de un libro o de una película, no, no, todos son monitos chinos, me cago en todo. A ver, quiero simplemente decir esto, ¿está Pratt? Hola Pratt, si ves esto, hola, ¿qué tal? Ella, hace unos días, cuando estoy grabando esto, subió un video donde ella, con los ovarios de oro que tiene, sacó un video de ella hablando de sus crashes 2D, de sus amores en la ficción, y yo digo, boludo, o sea, los huevos que hay que tener para que, eso, hacer ese video, que sepan que te van a juzgar, y aún así que, no es que no te importe nada, pero, uff, la revivís. Entonces digo, bueno, si ella pudo, la voy a acompañar. Igual ella dice que la razón de por qué tuvo todos estos amores en la ficción era debido a que era una persona muy tímida, o que era una persona a la que no interactuaba con otras personas por motivos que explica en su video. Es un caso parecido al mío. Yo considero que esta respuesta a que te termines interesando en personajes en la ficción, obviamente no es algo que, con lo que naces, o no es algo que, bueno, es una enfermedad, para nada no es una enfermedad, pero yo tengo mi suposición de que, en mi caso, este interés que yo terminé por desarrollar de estos personajes en la ficción, ya les diré cuáles son y me van a juzgar y nos vamos a cagar muy fuerte de mis terribles gustos, pero antes de empezar con todo el mame, simplemente quiero decir que yo considero que, a lo largo de los años que he desarrollado un interés en estos personajes en la ficción, se ha debido, en mi caso, como una respuesta o un mecanismo de defensa, vamos a decir, a querer abstraerse de mi caso en la situación de mierda en la que vivo. O sea, mi situación no está mal, pero tampoco está bien. Y en especial en años anteriores, digamos que me hacían mucho bullying y tenía varios problemas de confianza y de timidez. Entonces, una respuesta mucho más sencilla a tratar de afrontar esa realidad que, en su momento, era bastante... me superaba. Me era más fácil abstraerme en mi mundo y decir, ok, este personaje es ficticio, vamos a hacer el fanfiction en mi cabeza y vamos a hacer cosas. Empecemos, porque obviamente hablar en general a veces no sirve, a veces se pierde. Vamos a hablar de personajes 2D. A ver, yo sigo considerando que no soy la única que ha tenido intereses en personajes 2D, personajes de la ficción. Vuelvo a repetir, o sea, yo, porque soy una pinchota casquerosa que no se baña y todo lo que mencionaré, en su mayoría, van a ser animes. Lo siento mucho. Intento bañarme. Intento mucho eso. También tenía un poco de duda en cómo estructurar esto, porque no sabía si decirles lo que actualmente estoy metida, pero no tendría sentido, porque de aquí a unos años voy a volver a cambiar de gustos, así que... Así que bueno, hablemos un poco de cómo surgió el comienzo de todo y luego vamos de ese punto de partida a peor, porque se pone mucho peor. Así que bueno, todo esto comenzó, o sea, digamos que cuando... No, ni siquiera iba a decir, todo esto comenzó cuando ya tenía capacidad de pensar, pero es que ni eso. A la tierna edad de 5 hasta los 8 años, no sé, era una edad en donde no procesaba nada de la vida. Era como, ok, existe algo que se llama tener amigos. ¿Quieres tener amigos? Y literalmente no respondía a nada, porque estaba tan metida en una burbuja, no de autismo, pero era algo muy parecido a eso, que era como, no, no, yo quiero estar acá adentro, quiero estar con un papelito. Y dirán, ah, un papelito para dibujar. No, no, hacer tarea. Tipo, déjenme con mi tarea, déjenme con mi televisión y yo estoy joshita. Luego eso desarrolló un fuerte problema de timidez y que no pudiese hablar con nadie durante varios años en la primaria. Pero eso no nos importa. Lo que nos importa es el hecho de que como yo me la pasaba tanto tiempo adentro, siendo feliz, viendo televisión y haciendo tareas, en el momento en el que llegó Hora de Aventura y Bakugan, el anime ese de Cartoon Network, fue como que digo, oh, ok, son personajes interesantes, o sea, personajes en específico yo estoy hablando de que creo que el primero de todos. No, no, el primero de todos. El primero de todos debe ser uno que ya no me acuerdo, mi cerebro lo bloqueó, es normal, bloqueo muchas cosas en mi cabeza. Pero lo que estoy intentando decir es que cuando llegó este anime del Bakugan, que sé que muchos quizás lo ubican, estaba el Sasuke, o sea, era como un Sasuke. Y yo me quedé como, uh, para R, Eji, la concha de la lora. Es que ¿saben qué pasa? No estaba Naruto, o sea, intentaba ver Naruto y en ese momento ya no estaba, lo habían sacado, lo reemplazaron con Bakugan y digo, bueno, no está Sasuke. Y sé que sí decir que me interesa Sasuke es como que tienes muchos más problemitas. Así que digo, bueno, estaba este el de Bakugan y fue como, ok, es un intensito, qué bien. Y a ver, vuelvo a repetir, esto es en primaria. Esto es ni pasando los 10 años y ya era como que ya tenía un interés, vamos a decir, en decir, oh, este personaje es misterioso, tiene razones para ser misterioso, es el mejor en su elemento, creo que algo así iba en la serie. Pero no era nada así como lo turbio, vamos a decir, que eso luego llega años después, que no falta mucho para que empiece a contar eso. Pero lo que estoy intentando decir es que en ese momento cuando yo era chiquita y eso, sin amigos, que le costaba hablar incluso con sus papás, era como, bueno. Pasé una vez que estaba en un cumpleaños y no quería estar en ese cumpleaños, no conocía a nadie, quería irme y no me iban a buscar hasta en muchas horas. Entonces fue como que me fui a una esquinita y alguien se pondría a llorar. En mi cambio yo me puse en una esquinita, migré a la pared y empecé el fanfiction mental de no simplemente vamos a hacer el fanfiction, era como que, ok, si él, si este personaje estuviese en mi situación, qué haría, cómo reaccionaría y si él reacciona de esta manera, yo debería reaccionar igual porque tiene unos rasgos, unas características que son parecidas a las mías. Estás diciendo que de chiquita te considerabas intensita, bastante que sí. No duró mucho, entre Bakugan había una serie mucho mejor, que era Hora de Aventura, eran esos años donde eran las primeras temporadas de Hora de Aventura y la estaba re rompiendo y no sé por qué en el momento en el que el protagonista Finn se saca el gorrito y tiene alta melena rubia, me quedé como, ah, ¿qué pasó acá? y fue como que mi cerebro no entendía porque digo, ok, ¿a los rubios? No, realmente no. O sea, era como que digo, realmente no, no, la gente rubia, no, por favor, no en ese sentido, no en ese aspecto. Y luego llegó el de Hora de Aventura y me quedé como, mmm, ok. O sea, era interesante porque era como un chaboncito que vivía la vida libre, era gracioso y encima, encima luego cuando volví a ver Hora de Aventura digo, boludo, las primeras temporadas tenían algunos chistes subidos de tono, pero no estamos para hablar de eso. Pero, ¿saben qué fue lo más gracioso? Que luego sacaron siguientes temporadas y luego Finn empezó a tener estos mambos de que, ay que sí la dulce princesa, ay que novia flama y era como, sos mucho texto, güey, o sea, es como que tipo, no, no, este se está comiendo la cabeza de una manera tenés tantos mambos mentales que, Dios, me cansas, y fue como que yo digo, hermana, a la tierna edad de un poco más de 10 años, ya estabas tachando ni siquiera gente real gente ficticia, y es como que digo, wow, pero bueno si esos son los más básicos, vamos a decir nada tan interesante, porque era simplemente, eran los fanfictions los fanfictions aptos para todo público, porque era una niña y no conocía nada ahora, ¿qué pasa? cuando llego a la maravillosa secundaria, empiezo a descubrir cosas, las hormonas y bastantes, las crisis de identidad eran muy fuertes, y sumándole a todo eso, como corona de todo lo que estaba pasando, empecé con el anime por favor, gente, no sé es como que digo, yo creo que lo último, o lo que realmente esperaría que alguien no tomase como decisión de vida sería que cuando empiece a ser adolescente vea anime, porque eso es meter un pie en la tumba de muchas cosas, entre ellos bullying, entre ellos el no bañarse entre ellos mucho más bullying, que fue lo que me pasó a lo mejor es mi experiencia personal y como ahora son unos tiempos un poco más distintos, ahora ver anime no está tan estigmatizado como algo de friki, sino como un hobby más, tipo, los envidio, los envidio porque ahora sí son adolescentes y ven anime y dicen ah, sí, mira, yo veo Demon Slayer, o yo veo My Hero Academia, no les van a juzgar tan fuertes, porque es lo más probable de que incluso otros de sus compañeros también digan, ah, para eso son los que están en Netflix sí, yo también los vi, son re buenos están bien, así no era así no era cuando yo estaba en la secundaria, sí, o sea a mí me miraban como, mira esa es la que ve anime, vamos a hacerle bullying, y por suerte en ese momento no sabía que me hacían bullying, pero digamos que no era tan bienvenida vamos a decir, o no que no bienvenida o sea, porque intentaban ser amables conmigo pero el problema estaba en que como todo mi mundo o sea, yo aún era autista no, no, no quiero decir esa palabra pero yo voy al hecho de que cuando empecé en secundaria aún tenía un poco estos problemas de timidez y que no podía hablar con mis compañeros eso, era como que si no tenía un tema de conversación no hablaba porque digo, ¿qué voy a decir? no voy a aportar nada mejor me callo y si sé algo, sé de anime porque todo lo que hago después de terminar las clases de la secundaria es ir a ver anime porque me habían regalado una computadora ok ¿qué me ofrece el mundo del internet? ¿qué me ofrece? bueno, te ofrecen animes ¿viste estas series que tú veías de chica que eran distintos a los cartoons? y te llevaba mucho más la atención bueno, ahora existen páginas de anime que te meten 5 virus y 3 publicidades cada capítulo pero hey, puedes ver todo el anime que tú quieras y entonces el primer anime que terminé viendo creo que lo dije en algún otro video pero eso el primer anime que vi sabiendo que era anime en internet era Ranma y medio y tipo, dijiste ah, ¿de quién te enamoraste? porque hay varios personajes interesantes sí, sí ¿viste el protagonista? el Ranma bueno, este chabón todo piola tipo, la tiene reclara en la vida sabe lo que quiere hacer sabe artes marciales es uno de los mejores en lo que hace sí, todo piola él tiene una maldición en donde se convierte en mina y ahí yo quería matar yo quería morir porque digo no, por favor no o sea, es que también culpa la serie culpa la serie porque toda la serie no hay ni un solo capítulo en donde no digan a que está mucho más buena cuando es chica ¿cierto? o sea, mira esas proporciones que mira qué tierna que es y claro yo a mi edad en donde no registro ni mi propia identidad digamos que quería morirme en la crisis sexual diciendo me gusta el chabor o me gusta más cuando es mina y tengo miedo porque creo que es más lo segundo es como que digo Dios ¿por qué? ¿por qué? o sea, tipo imagínense eso tipo primer año de secundaria la rarita que ve anime y que si alguien llegaba a descubrir que me gustaba un monito chino pero tipo no un monito chino que pues se varón no, me gustaba un monito chino que hacía una transexualidad anime en donde eso pasaba a ser mina es como que digo Dios por suerte por suerte como en ese momento no hablaba con nadie nunca se lo dije a nadie y ahora lo digo en el internet que bien pero era como Dios igual me parece muy mal porque cada vez que me llega algún fanart de esta de Randa versión mujer yo digo ay qué bonita que es pero es que luego me acuerdo diciendo esta hija de puta me hizo dudar de mi sexualidad muy fuerte fue como uff eso duró creo que solo un año porque luego el siguiente año conocí a una persona maravillosa que hasta el día de hoy le sigo respetando mucho y me re embola hablar así porque suena como es una persona real encontraste a alguien no, no B.D. Greyman conocí a este chaboncito de cabellos blancos o sea incluso si ven en el video de Mary por favor no vayan a ver el video de Mary digamos que cuando tú tienes un interés en algún personaje ficticio en un personaje 2D si es hombre se le dice husbando y si es mujer se le dice waifu o sea si hay un chico que ve un anime y luego hay un personaje femenino que está muy interesante que puede estar bueno o que simplemente le llama la atención y es su preferida y es su preferida por todos los demás personajes femeninos de esa serie va a decir esa es mi waifu que a este punto claro tú dices eso y te da un poco de cringe que lo es un poco no voy a mentir pero en mi caso vamos a decir que cuando vi la serie de Greyman que hay varios personajes masculinos si seré lo más básico pero mi husbando vamos a decir mi crush de toda la vida y lo será por toda la vida es Alan Walker de The Greyman y no sé son varios factores al mismo tiempo porque primero me van a decir qué mal gusto que tienes y yo digo bueno quizás puede ser no sé porque es como bueno el diseño ni bien ni tampoco tan mal pero o sea ¿por qué? hay otras opciones en el catálogo 2D y yo digo yo creo que es más por todos los factores que pasaron en ese momento porque primero esto era cuando era adolescente cuando digamos que obviamente tienes una crisis de identidad no sabes a dónde pertenecer yo sumándole que no tenía tantos amigos o sea sí tenía amigos pero muy poquitos demasiado poquitos y me costaba mucho a veces hablar con ellos entonces lo que yo más hacía era ver anime ver animes largos para tener siempre algo a lo que siempre volver porque digo ah ok veo esta serie y no pasa nada porque luego puedo despertar mañana o despertar en una semana y como son tantos capítulos voy a tener tiempo para entonces llegó esta serie The Greyman que tenía un poco más de 100 capítulos y yo digo ah se ve interesante pero no simplemente por eso sino porque a mí me pasaba como el video de hace unas semanas en donde digo que era emo pero no es que era emo simplemente me gustaba bastante la estética gótica o la estética intensita vamos a decir pero hasta ahí no era como que quería vestirlo ni nada y qué pasa con los animes a mí me gustaba un género en específico que era el shonen el género acción entonces llegó The Greyman diciendo ok ¿qué es The Greyman? es una serie de 100 capítulos en donde las estéticas son góticas victorianas as fuck y es un shonen y es como que digo ok ya me compraste o sea ya me compraste para ver la serie y luego llegó el protagonista diciendo hola soy Alan Walker y soy bonito y tipo será básico o sea lo que digo este chabón si ve la serie es re bonito o sea es re bonito hace todo lo que un protagonista de shonen bien o sea simplemente digo agradezco que no sea llorón como que tiene claro lo que quiere hacer y si no lo tiene claro están ahí los otros para ayudarle de paso es que es muy raro porque digo no hay tantas cualidades que yo recuerde que diga es mi favorito porque mira lo que hace o sea es el protagonista de su historia y es bonito es que eso es lo que pasa es que es bonito y yo digo ya está no le puedo pedir nada más a alguien porque ah perdón no lo quería hacer pero yo digo cada vez que veo a las nuevas generaciones o era re señora pero es como que veo a los otros que dicen ah cuáles son tus juzgandos tus crashes 2D y mencionan a Bakugo perdón a los que tipo les interesa Bakugo quizás no he leído el manga me dicen que tiene un desarrollo un poco más decente pero si yo digo hermana si te interesa un personaje que es problemático es mucho texto y lo más probable es que te parta la cara antes de que siquiera puedas hacer una toma de contacto por lo que he llegado a ver en las primeras temporadas ¿por qué te atraes? ¿por qué tienes ganas de hacerte sufrir de básica? pero digo está este chaboncito de cabellos blancos que es bonito tipo te va a tratar bien y ya está ¿qué más puedo pedirle? o sea es re bonito y en mi cabeza pero me ayudó mucho en los años más duros de mi adolescencia vamos a decir en donde ahora recuerdo digo uff era un problema súper pelotudo pero yo me ahogaba mucho en un vaso de agua y cuando me ahogaba mucho en un vaso de agua y obviamente no podía recurrir a nadie porque muchos de esos problemas eran familiares era como mi cabeza era simplemente el chaboncito decía todo va a estar bien porque va a salir bien porque simplemente era eso como que la serie era como ok si la situación tira a malo no pasa nada porque vas a encontrar una solución y si vas a encontrar una solución es que tú puedes hacerlo y era lo único que necesitaba en ese momento y una situación de estrés o algo en donde no veo bien cómo salir adelante simplemente me pongo en la cabeza diciendo ok ¿qué haría este personaje? este personaje no tiene todas las respuestas no es perfecto pero siempre intenta intenta buscar alguna solución que intente ser para el beneficio de todos así que simplemente eso o sea es muy interesante porque incluso incluso luego la autora dice ah sí el protagonista en Allen comienza como una persona súper buena pero a medida que avanza en el manga a lo mejor ya no queda tan claro y empieza a ser no un personaje blanco sino ahora con matices grises y yo digo sí puedo entenderlo cuando me dicen qué te interesa de este personaje el Allen Walker es como que digo es que es bonito es que es bonito y para mí sí que es lo que necesito una persona que tipo con una sonrisa serena me diga todo irá bien todo irá bien porque sé que sos vos y es como que digo ya está lo que vuelvo a decir esto si lo escuchan ahora mismo van a decir primero qué virgen lo sé segundo son muchas cosas se puede apelar por el factos nostalgias se puede apelar por el fact sí que de adolescente bastante inestable simplemente yo les cuento no tienen por qué entenderme al 100% pero con tal de que no me juzguen yo ya estoy cantando victoria pero qué pasó o sea tipo todo bien diciendo bueno mira Allen Walker totalmente es mi crash 2D definitivo esto es lo que más me como que digo wow no soy la única loquita porque luego está Meri Shapura Meri otra chica que dibuja a raíz de que no interactuaba tanto socialmente en los momentos de adolescencia terminó desarrollando un interés un afecto 2D debido a mecanismos de defensa al menos para mí son mecanismos de defensa entonces lo que estoy intentando decir es que ella este tipo de interés afección a un personaje de ficción en mi caso será Allen Walker para ella será un vocaloid llamado Kaito en donde ella dice que le es fiel o sea han pasado tantos años y no hay otro personaje que le haya dado tanta devoción como Kaito y fue re lindo el poder encontrar otra persona como yo digo dios no estoy sola porque digo obviamente que esto no se lo dices a alguien esto no se lo dices a un amigo que a no ser que también esté metido en el anime y esté enfermo de la cabeza como vos bueno enfermo pero lo que estoy intentando decir es que no y diciéndole ah mira me gusta este monito 2D y me hago el re fanfiction en mi cabeza no lo dices obviamente que no y que luego venga Mary así tranquila diciendo ah que yo ya llevo tantos años con él y el interés la flama no se ha apagado es como que digo wow no soy la única y eso es como que eso eso desde el momento en el que yo encuentro a alguien eso que en internet dice mi crash 2D o mi interés 2D también mi waifu 2D es esta es como que digo es que te aplaudo porque yo yo durante muchos años no he tenido esas agallas para contárselo a alguien luego quizás unos años después ya cuando por fin ya había desarrollado un poco esa capacidad para poder hacer amigos y hablar con ellos luego le conté a un que otro amigo que eso mis crashes 2D eran estos y me juzgaron me siguen juzgando muy fuerte diciendo que gustos tan básicos que tienes pero bueno al menos ya es un avance al menos yo se lo pude contar a alguien y ahora que se los cuento a ustedes también es muy raro es que yo digo ok yo la admiro a Mary porque dice han pasado no sé cuántos años y no ha habido nadie le he sido fiel en ningún momento ha habido una infidelidad y yo me siento para el mierda porque soy una infiel asquerosa que quisiera creer que en la vida real no será así pero la vida real es muy aburrida a mí me interesa mucho más el 2D ¿por qué? ok esto fue Ale vamos a decir que simplemente un mecanismo de defensa en mi cabeza diciendo todo irá bien cuando estaba en la secundaria bueno ¿qué pasa? estaba terminando secundaria encontré un bonito jueguito que emulé llamado Kingdom Hearts y esto ya lo pueden ver en mis videos de hace un año de que digamos que desarrollé una obsesión muy fuerte con Kingdom Hearts y desarrollé una obsesión bastante que ahora me arrepiento de mis decisiones de vida como las de haber jugado ese jueguito de que desarrollé un interés en un personaje en específico un personaje rubio llamado Pentus y digamos que me quiero morir muy fuerte porque digo es que soy menor ¿qué te pasa? bueno en ese momento aún era menor quiero creer que aún era menor pero oh dios no me arrepiento tanto o sea esto es mi problema porque a lo largo que hago memoria diciendo ok ¿cuáles fueron mis intereses en la ficción? es que luego los recuerdo con cringe nos pasa todo son cosas del pasado son cosas de las que no estamos del todo orgullosos y es normal sentir cringe pero es que yo digo si yo soy consciente que de aquí a unos años yo me voy a ir de este fandom y me va a dar cringe el dar vuelta atrás y recordar lo que dice en ese fandom es que obviamente el recordar todo lo que le dice a ese pobre niño en mi cabeza es que digo es que tú tienes que irte a un manicomio que te tiren agua bendita o algo porque Dios mío todo mal o sea todo mal o sea yo soy la primera en decir que te pasa que asco no me hables o sea te juro que es como que digo si pudiese dividirme en una persona es que te juro que ni me hablaba porque yo digo es que estás tan mal de la cabeza para hacerle algo así a un pobre niño que encima no al menos yo al menos yo me reconozco que no uso la excusa de mierda que usan todos cuando ven anime de que cuando tienen a su waifu o a su husbando que son un loli o una shota respectivamente una shota no que bien boku no pico pero yo lo que voy es que tipo si hay un personaje ficticio que te interesa que si tipo está re bien es un personaje que está bien escrito y lo que sea pero que obviamente su apariencia es el de un menor por más de que la historia sea un vampiro o sea alguien que ha vivido cientos y miles de años es que igual si te atrae porque el aspecto es de un menor es que tú tienes que ir a la puta cárcel o sea es como que oh dios encima lo peor yo era consciente de esto no es que usaba las cosas de ah no es que a lo mejor en la historia del jueguito del celular fue muchos años atrás entonces de seguro debe tener muchos años no yo era consciente de que me traía porque estaba chiquito y como estaba chiquito es que me tengo que ir a la puta cárcel pero ya lo superé y como ya lo superé ya salí de esa cárcel es como que pero claro es un poco feo el decir ok Kingdom Hearts está bien pero cada vez que me digan ah mira que ha salido Kingdom Hearts 4 y ahí está tu personaje favorito del que tanto nos hablabas el Vendus digo por favor no me muestren eso quemen el juego no quiero verlo no quiero verlo porque me recuerdo las peores decisiones que he llegado a hacer de aquí hace unos años entonces es como espera entonces has dicho que ya lo has superado orgullosamente ya pasó esa etapa y no volveré nunca más que bien ahora quien ahora quien volviste con el de cabello blanco ojalá tipo le sigo siendo fiel muy en el fondo digo no importa si me interesa otro yo le he jurado fidelidad a ese pero es que bueno tipo es o sea es tranquilito no hay mucho de donde raspar más allá de que es buena gente y como es buena gente a veces se termina cansando y buscas unas experiencias un poco más interesantes me imagino si alguien me escucha y me toma como ok voy a hacer más o menos lo que ella piensa con las relaciones en la vida real por favor no por favor no esto es en la ficción donde nadie sale dañado a excepción de mi sanidad mental así que de nuevo todo esto es en broma estamos acá para reírnos entre todos si han estado viendo los últimos videos y sobre todo mis historias de instagram y en mis otras redes sociales twitter han visto que dejé de compartir o hacer contenido fanarts de kingdom hearts ahora ser de jojo's bizarre adventure y es como que por favor no cierres el video yo sé que es como no no todo ahí muy mal son gente súper fea súper mamada yo lo sé yo soy la primera en reconocer que no es el estilo más placentero visualmente para verlo pero si leen el manga a mí me encanta leer manga por el arte me gusta el arte entonces es como que leí la parte 7 de jojo's bizarre adventure y está ojalá decir giro ojalá decir jairo sepeli porque es un muy buen personaje uno de los mejores personajes escritos en la ficción a mi gusto pero hay algo en johnny justar más allá de eso yo sé que yo digo ok me interesa el johnny justar de jojo parte 7 no es porque ah mira que también está escrito ah mira que buena habilidad que tiene yo digo hay algo en esos ojitos hay algo en ese pelo pero sobre todo hay algo en esas piernas que no se mueven que me llevan y es como hija de puta cuando por fin te encuentras a alguien que tiene una edad de consentimiento tenía que ser paralítico ¿cierto? si bueno me llama la atención que sea paralítico la puta Dios es como de nuevo hay ficción y como al menos para mí como es ficción no es como que en la vida real yo diga un paralítico no 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 obviamente que no pero tipo los stands o gente fanática de johnny justar he visto he visto muchísimos que también comparten ese patrón de que no se mueve o tipo mira como se arrastra es gracioso al menos yo me lo tomo con gracia y de nuevo les repito tómense esto simplemente tómenselo sin tomárselo en serio yo soy la primera en no tomármelo demasiado en serio porque en el momento en el que me lo tomo demasiado en serio me pasan estos como lo que pasó con kingdom hearts que quiero morir muy fuerte pero si yo llego a superarlo de johnny justar que seamos honestos de acá a unos años va a pasar al menos ahora yo ya me lo tomaré con gracia porque digo ah que bien me daba a paralíticos en la ficción o sea es increíble termino recalcando que yo le he jurado fidelidad a Alan Walker de The Grey Man y eso hasta que me muera lo voy a seguir cumpliendo lamento mucho si no dije ningún personaje así como serie de Disney o serie de Cartoon Network bueno dije este de fin de hora de aventura pero claro eso fue muy de pendejita y lo que digo no procesaba nada de la vida sigo sin procesar muchas cosas de la vida pero vamos poco a poco con eso antes de terminar este video sí sí que todo el jaja qué gustos de mierdas que tienes o sea digo sí sé que tengo unos gustos tirando a básicos o tirando a tipo qué asco teniendo tantas opciones tú te vas con o te vas con alguien que es súper básico que simplemente es su única cualidad que es buenito o luego te vas a un puto niño o luego te vas a un paralítico es que tienes unos gustos que deberían de darte vergüenza sí pero es mi elección es mi veneno pick your poison pero más allá de eso yo vuelvo a repetir que esto además de que me lo tomo con gracia Dios es que también entiendan que esto es esto es una abstracción esto obviamente no todo el mundo va a compartir esta forma de ver la ficción vamos a decir intenté trabajarlo psicológicamente a esto el decir ok realmente esto debería tratarse psicológicamente y cuando intenté hablarlo con mi psicóloga el decir bueno mira me atraen unos personajes en la ficción por cómo están escritos y por ciertas cualidades en la personalidad que son compatibles con la forma que tengo yo también de ver las cosas y literalmente se quedó tan rayada diciendo cómo es que existe gente interesada en personajes de ficción que tuvimos que cortar tratamiento fue como que dijo ok esos personajes te hablan hubo momentos en donde hablaron por sí solos son esporádicos tú los controlas es como que digo es que claro es que si no estás metido en esto es que si no no has tenido antes esta experiencia es que es muy complicado que llegan a entender el punto de corrupción no lo va a entender todo el mundo y eso está bien de nuevo seguramente son experiencias que se comparten pero yo entiendo que quizás en el mundo del internet va a haber muchas más personas que es mucho más probable que estén metidas en esto porque bueno si han llegado acá es por algo no quiero volver a repetirme pero lo que digo esto fue respuesta a una serie de eventos en mi vida y en mi forma de ser que terminaron desarrollando porque yo considero que esto el estar interesada en personajes de la ficción es cuando tú pasas una barrera que no sé cómo se llama esa barrera pero obviamente es una barrera que una vez que pasas curres a esto porque obviamente no sé gente que sale o gente que no está tan metida o no consume tanto producto multimedia y eso qué sé yo sale hace ejercicio habla con gente digamos que dice no tengo necesidad de abstraerme en un mundo en donde interactúo con personajes ficticios porque tengo personas en la vida real y eso es bastante yo creería que mi diferencia porque todo esto es a raíz de que no interactúo tanto con personas en la vida real y ahora obviamente interactúo o sea lo que digo estoy intervido desde Discord hablo con la gente con la que terminé desarrollando amistades sigo hablando con ellos me gusta hablar me encanta hablar como lo están viendo en este video me encanta también hablar con ustedes lo que digo ya no es esa ya no soy esa niña de simplemente me quedo en mi pieza lo único que tengo es recurrir a la abstracción me quedo hablando con personajes ficticios pero ya es algo que por suerte obviamente puedo distinguirlo ya no es lo único a lo que puedo recurrir pero como es lo que digo una abstracción en donde nadie me puede hacer daño es algo que de tanto en tanto vuelvo a recurrir porque de nuevo la vida no es perfecta y van a pasar cosas feas y algunos mecanismos de defensa cuando ocurre algo feo o obviamente no quieres estar en esa situación algunos obviamente lo pueden tratar de distintas maneras como sea hablar con un amigo como sea comer algo hacer un ejercicio existen muchos mecanismos de defensa al momento de confrontar una realidad que no queremos aceptar y uno de esos mecanismos de defensa para mí es la abstracción es el hacer el fanfiction en mi cabeza que sí sabemos que la palabra fanfiction está un poco bastante estigmatizada tirando a cringe pero yo lo que intento decir es simplemente una respuesta es algo que a mí ahora puedo hacer un poco de manera sana ahora que ya superé la etapa de Kingdom Hearts es como que al menos con Johnny Joestar he hecho algunas cosas de las que quizás no estoy tan orgullosas pero aún no llega a ser ese nivel enfermo que llegué a ser con ese pobre niño como en contexto simplemente espero que les haya gustado el video que han estado teniendo de fondo todo este tiempo esta es la ilustración final en donde es algo parecido esta persona me encargó dibujar una pareja en donde era su avatar de Final Fantasy XIV con este personaje en la historia de Final Fantasy XIV así que eso también es una forma vamos a decir de abstraerse en este mundo de la ficción el hacer tu fanfiction y a veces es eso el reflejarse como un personaje adentro del mundo en el que está ocurriendo la historia del personaje ficticio que te interesa espero que se haya entendido espero que también hayan disfrutado esta pequeña larga charla que hemos tenido también sean bienvenidos a dejar en los comentarios sus crushes 2D si nunca lo han tenido no han llegado a ese nivel de corrupción mental que yo tengo lo digo de nuevo en broma no se lo tomen tan en serio intento que esto sea divertido porque obviamente si me lo tomo muy serio es aburrido si me lo tomo muy en broma tampoco tiene gracia así que eso se han llegado hasta la parte final de este video que de verdad es muy de admirar dejen en los comentarios deja de ser una asquerosa infiel si comentan deja de ser una asquerosa infiel yo les pongo corazón así funciona en este canal y si les ha gustado les invito a que se suscriban a que lo compartan por favor para que les llegue más gente y me digan ok no estás sola eres un infiel y es un poco bastante para juzgarte sobre todo en la comunidad pero ya está eres humana se te perdona y sobre todo es ficción así que nadie sale dañado espero solo mi sanidad así que eso espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana otro viernes que va a ser bastante interesante la siguiente semana así que eso nos vemos y adiós